Hoy 5 de marzo comenzamos esta campaña para la eliminación del mosquito transmisor del dengue para evitar que se convierta en un problema de salud pública. Quisiera reiterar la gran importancia que para el gobierno de Tiampa tiene todas las acciones relacionadas con la prevención y esa acción en especial, la primera jornada de petalización, es una apuesta básica para garantizar que en nuestro municipio siempre sigan disminuyendo esos índices del dengue y sigamos incidiendo positivamente en la salud de todos los piapanecos. Pues aprovecho la pregunta para primeramente pedirle a la integradora, Gracias por su preocupación para la salud de su municipio y para todo el apoyo que daba la Secretaría de Salud, sin lo cual sería imposible realizar muchas dificultades. Muchas gracias por que esto sea de éxito para un sitio de trabajo.